¿Qué tal, mis curiositos? Muy feliz día de Soy una empresa, así que voy a sacar el máximo dinero posible de ese sentimiento que debería demostrarse todos los días del año, pero del cual la gente solo se acuerda el 14 de febrero. Espero que estés súper dispuesta a escuchar un montón de chismes virales, porque vengo hoy con ganas de dártelo absolutamente todo. Traigo toda mi energía on point para que nos entretengamos un montón con este noticiero que por supuesto tengo que comenzar con la noticia de que Rihanna va a volver a ser madre. Y yo me pregunto una cosa, ¿es que esta muchacha no tiene televisión en casa o algo con lo que entretenerse aparte de la chingadera, quiero decir? Los fans de Riri, incluida yo, están... estamos enojados porque resulta que a Ser Rocky, pues nada, le ha hecho otro bombo y entonces nos estamos preguntando ¿cuándo se supone que va a sacar nueva música esta muchacha? De hecho, su medio tiempo en la Super Bowl ha sido la primera vez que ha actuado en directo desde el año... desde... a ver, 7 años para atrás... 2017 y desde el 2016 que no ha sacado disco nuevo. Así que tú imagínate, el primer hijo que ha tenido, nada más que tiene 8 mesecitos y ya estamos otra vez embombadas. Esta quiere formar una familia numerosa, pero la quiere formar en 4 días. Está clarísimo que lo que busca es que los hermanitos se lleven el menor tiempo posible entre ellos, no como mi hermano y yo que nos llevamos 13 años, ¿sabes? Y aquí está tu mami curiosa. Donald Trump se enojó bastante, pero no por las mismas razones que nosotros, sino porque estaba ardido. Es que yo no sé si tú recuerdas que durante el tiempo en el que él fue presidente, Rihanna subió esta fotografía en la que se puede leer. Esto que te estoy mostrando aquí en pantalla lo escribió ella con un graffiti. Y aparte, le prohibió a su compañía musical que le cediera los derechos de sus canciones para que fueran usados en los mítines de la campaña de Donald Trump. Entonces está así como con pugío. Aparte, ella tiene muchísimos más seguidores en Twitter que Donald Trump y nunca le han vetado el poder publicar, o sea, que a Donald Trump sabemos que sí y que por eso se ha puesto a decir estas imbecilidades en esta otra red social que se llama, de hecho, Truth Social. Fallo épico. Rihanna ha dado sin duda el peor mediotiempo de la historia de la Super Bowl. Tenías que haber ido tú a bailar allí, ¿sabes? Para que nos hubiéramos reído todos pero en tu puñetera cara. Porque, ¿os acordáis cuando Trump bailaba en sus mítines? A ti lo hago igual. Esto después de haber insultado a más de la mitad de nuestra nación. No, en realidad te insultó a ti. Ya que está en serio declive con su tonto e insultante lenguaje. También su supuesto estilista falló. Sin su estilista ella no sería nada. Mala en todo, con ningún talento. Me acuerdo cuando Rihanna llamó a Donald Trump, el ser más enfermo mental de todos los Estados Unidos. Y yo creo que por aquí precisamente puede ser que venga lo de la ardidez que tiene Donald en su contra. Bueno, déjame saber abajo en comentarios qué te parece que Riri esté esperando su segundo hijo. ¿Te parece bien o te parece demasiado pronto? A ver, a mí, si me preguntas mi opinión, creo que debería haber esperado un poquito más. Por lo menos habernos dado en el gusto a los fans, pero obviamente ya no va a vivir su vida en función de lo que nosotros queramos. Lo entiendo, lo respeto, pero de que me parece fatal, me parece fatal. Pero yo te quiero igual, Riri. Me estoy partiendo el culo solamente de imaginar que te tengo que contar ahora esta noticia, ¿vale? O sea, ya he comenzado el noticiero con risas internas. Porque estoy recordando cómo durante el fin de semana me enviasteis a los mensajes directos de Instagram, si todavía no me sigues por allí, estás tardando. No solamente puedes conocer mi proceso de CurioFitness, también me puedes enviar los chismes que quieres que tratemos en los noticieros, como es el caso del que estoy a punto de contarte ahora. Y me preguntaban muchos curiositos y curiositas, Mami curiosa, ¿cómo puede ser que tú sepas todo lo que va a pasar? Y yo digo, pues porque son 35 años los que voy a cumplir el 13 de abril y tienen una ya pelo en los huevos. Y ya más o menos vas sabiendo cómo funciona la vida. Y yo te dije hace mucho tiempo, de hecho, recién comenzaron a salir, que Machine Gun Kelly y Megan Fox no iban a llegar a ningún lado. Porque es imposible llegar con el tío este a ningún lado, porque está muy locote. Llegaron incluso a la propuesta de matrimonio y estaban, de hecho, ya con los preparativos de la boda, que iba a ser de todo menos convencional. Por supuesto, me hubiera gustado que hubieran llegado hasta ese punto, pero nada más por verla que liaban, ¿sabes? Porque eso hubiera sido un espectáculo sangriento, seguro. El caso es que no nos ha dado tiempo a llegar hasta ese punto, porque este domingo Megan Fox empezó a lanzar un montón de indirectas que eran más directas que otra cosa, hacia Machine Gun Kelly, después de que se filtrara la supuesta infidelidad de él con su guitarrista Sophie Joy, que le pega mucho más que Megan Fox, también te lo voy a decir. De hecho, yo creo que esta sí que le mola todo el rollo loquero que tenía Machine Gun Kelly y Megan Fox, al fin y al cabo, pues es cierto que nos parece también como muy ida, pero en realidad ella ya es madre y no te creas que le mola tanto este ambiente extraño. Puede ser que al principio entrara en el mood, pues porque se lo estaba pasando bien, porque era algo diferente, pero yo creo que al final del día ella tiene los pies en la tierra, o por lo menos más en la tierra de lo que lo tiene Machine Gun Kelly, y era cuestión de tiempo que se diera cuenta de que con este tío no iba a ningún lado. Luego, aparte de la diferencia de edad que hay entre ellos, ya sabemos que las mujeres son más maduras, en fin. Todo ha sido un compendio de cosas y ahora ha explotado. Megan no solamente dejó de seguir a Coulson, que este es el nombre real de Machine Gun Kelly en Instagram, sino que encima se fue a seguir a su archienemigo Eminem, también a Harry Styles y a Timothy Chamlett. Eminem y Machine Gun Kelly llevan con una disputa ahí muy fiera desde hace muchos años, o sea que fue para darle en toda la madre. Aparte de esto, ella subió unas fotografías en las que aparecía en un baño con otro hombre, puso esta leyenda. Puedo saborearla de su honestidad, está en todo tu aliento. Esta es una de las frases que Beyoncé lanza en su disco Lemonade, ese que le dedicó íntegramente a su pizza floja particular y privado Jay-Z. Y ahora la usa Megan Fox hacia Machine Gun Kelly, pues ya sabemos por dónde van las cosas, ¿verdad? También subió una fotografía de unas cartas ardiendo. Vamos, que no hace falta que seamos un mogollón de inteligentes para darnos cuenta de lo que está pasando aquí. Aparte Machine Gun Kelly apareció también en la Super Bowl y le dedicó la canción que cantó a todas las mujeres. Megan Fox no lo estaba acompañando. Así que me alegro que se haya alejado del tipejo este. Esperemos a ver si alguno de los dos dice algo más, porque de momento, de manera directa, ninguno ha confirmado ni desmentido. Por cierto, Megan Fox ha borrado su Instagram. Así que de momento no nos podemos enterar de más. Vamos a ver qué pasa, vamos a darles un poco de tiempo. Me gustaría mucho saber qué piensas tú al respecto de este tema. ¿Crees que Megan Fox está mucho mejor sin Machine Gun Kelly o eran una pareja que a ti te molaba? Bueno, noticias sobre Kylie Jenner y sobre sus propiedades inmobiliarias. No sé si te habías enterado. Si no es así, te lo voy a contar. Yo en exclusiva, ella está vendiendo la mansión que compró a medias con Travis Scott. Esto solamente me quiere decir una cosa y es que esta ruptura puede ser que sí sea definitiva por fin. Desde luego hay algo claro en todo este asunto y es que Kylie Jenner se siente más dolida en esta ruptura que en otras, porque el paso que ha dado obviamente es mucho más grande. Están vendiendo la mansión en la que actualmente se encuentra Kylie Jenner viviendo con sus dos hijos por 22 millones de dólares. No entiendo bien esto porque ella la compró por 37 millones y medio y entonces me parece como que ha habido mucha pérdida ahí. Se supone que esta propiedad debería haberse revalorizado y no al contrario. O es que la ponen con un precio mínimo de 22 millones y luego a partir de ahí lo que quiera ofrecer el comprador y la mejor oferta. No sé cómo irá esto, pero estoy un poco extrañada por el asunto. Mientras tanto, Kylie Jenner se está construyendo una nueva mansión justo al lado de la de su hermana Coco. Y recordemos que pegada con la de Coco ya está la de Kris Jenner. No se sabe si es porque tienen ya tantísimos hijos entre todas las hermanas y quieren poner en práctica esto que se dice de hace falta un pueblo entero para criar un niño. Pues imagínate 18.000 querubines. O porque de esta manera va a ser como mucho más cómoda toda la logística para las subsiguientes temporadas de The Kardashians en Ulu. Sea como fuere, el caso es que Kylie Jenner se quiere deshacer de los recuerdos que tiene en esa mansión con Travis Scott. Y esto me está poniendo a ver los pelos un poquillo de punta. Vamos a ver las nuevas fotografías que han publicado Khloe Kardashian, Kim Kardashian y Kylie Jenner en su Instagram porque merecen una mención especial. Y es que yo no sé cómo lo hace Khloe Kardashian que cada vez se supera más. Yo cada vez que la veo me gusta más, cada vez me enamoro más de ella y cada vez tengo más claro también que ella es una mujer que está muy rota por dentro y eso se está reflejando en su exterior, pero de la manera inversa. Es decir, ella lleva tanto sufrimiento y ha pasado por tantas cosas que ningún ser humano debería experimentar. Que yo creo que eso está haciendo que ella por fuera tenga un glow up que te matas. Es cierto que Khloe Kardashian nos ha documentado, nos viene documentando desde hace muchísimos años su proceso de pérdida de peso, lo durísimo que le da al gimnasio. No en todas las ocasiones de la manera correcta porque tienen una técnica un tanto extraña de entrenamiento. Ya lo pudimos ver en el reality show. Yo ya sabes que me estuve cachondeando al respecto. Pero el caso es que han subido estas fotografías y la gente pues por supuesto está criticando a las hermanas y especialmente con los comentarios más crueles dirigiéndose hacia Khloe Kardashian. Han dicho un anuncio de Osempic, es lo que veo aquí. Recuerda, Osempic es este medicamento que se supone que está dedicado única y exclusivamente para la gente diabética, pero se había hecho muy famoso entre los millonarios y las celebrities porque te hace perder peso de manera rápida y a Kim Kardashian concretamente la estaban acusando de tomar esto desde la Met Gala para poder caber en el vestido de Marilyn Monroe. Ahora dicen que Khloe Kardashian también lo toma. En fin. Guarda un poco de insulina para las personas que realmente la necesitan. Tus manos se ven extremadamente delgadas. Come algo, te ves con hambre. Me voy a tomar por culo, hombre. Lo siento, pero Coco está demasiado delgada. No todos nos vemos bien siendo delgados. Algunos nos vemos mejor con algo de carne sobre los huesos. Pero sea porque lo digas tú. Es que a mí me encanta esto de que la gente se cree que tiene la verdad absoluta. Yo me aseguro siempre de decir, de hecho se ha convertido ya en un lema del canal y en un lema de muchos de vosotros y vosotras en vuestra vida privada y personal. Lo que decimos es solamente nuestra opinión, no es la verdad absoluta del mundo. A mí lo que me da rabia es que la gente se expresa como si lo que están diciendo fuera la única verdad universal y que lo que ellos dicen es lo que hay que hacer. Y me vais a comer tol moreno, tú sabes. Por otro lado tenemos a Kylie Jenner, que nos ha hecho una demostración de para qué podemos usar esas flores que nos regala nuestro ex en estas fechas de San Valentín para intentar reconquistarnos. Podemos usarlas para llevarlas a la ducha y taparnos las vergüenzas por arriba y por abajo como ha hecho ella y luego cuando estén ya chuchurridas pues las tiras a la basura. Oye, al final la foto la ha quedado bonica, pero te voy a decir una cosa, no me extraña que después haya subido esta foto con esa piernecica con toda la piel de gallina. Porque es que claro, tú te das una ducha así al aire libre, pero febrero hija mía te va a coger un gripazo. Obviamente ya sé que no porque estas tías están en estas islas paradisíacas donde hace calorcito todos los días del año, pero tú sabes, tenía que meter la coña. Me perdonas, por favor. Por supuesto no me puedo ir de este chisme sin preguntarte qué piensas tú. ¿Crees que Khloe Kardashian y Kim Kardashian se ven más espectaculares que nunca? ¿O también eres de esas personas que se cree que tiene la verdad absoluta y les dice así con su mente, deberías engordar porque te ves muy mal así y tienes que hacerme caso e intentas que le explote el cerebro? Esto me lo hace mucho a mí, mi perro curro. Cuando yo estoy comiendo, cenando, desayunando, merendando a media mañana, da igual, si yo me estoy metiendo algo por la boca, que sea comida quiero decir, en otras ocasiones no, él se pone aquí a mi lado en el suelo y me mira así con los ojos entrecerrados. Digo, ¿qué estás intentando que me explote el cerebro o qué? Porque en realidad está ahí como lanzándome rayos láser. ¡Qué maléfico! Hacer un noticiero y no hablar de Britney Spears, no sé cómo decirte, sería como que yo un día apareciera aquí teñía de rubia, cosa que no va a pasar, obviamente, no mientras teca estas cejas, desde luego. Britney Spears está de nuevo en boca de todos porque personas cercanas a ella han tratado de organizar una intervención para que la ingresen involuntariamente. O sea, estoy... Sí, te lo he dicho, pero no me lo termino de creer. Estoy como en una película de ciencia ficción. ¿Cuándo va a terminar todo el asunto con Britney Spears? ¿Cuándo van a dejar de hacerle daño? ¿Cuándo la van a dejar libre? ¿Cuándo van a dejar de meterse en todas y cada una de las cosas que hace? ¿Cuándo Britney, por lo visto, se enteró de los planes de sus allegados y se tuvo que cancelar esta intervención involuntaria? Al final ella es cierto que quedó con su médico el día 8 de febrero, después de que supuestamente Sam McGarry le dijera que estaba actuando un poco erráticamente en estos últimos días. Sin embargo, los comentarios se salieron de control cuando la gente llegó a decir, ya sabes, lo del teléfono es cacharrado, ¿no? Que empieza la noticia siendo así y cuando termina allí enfrente es así. Entonces la gente terminó diciendo que Britney Spears había estado a punto de ser internada porque casi fallece. Britney nos dijo lo siguiente. Esta semana en las noticias decían que casi muero y que tengo manager y doctores. No tengo equipo directivo ni lo tendré nunca más en mi vida. No tengo médicos. Tomo Prozac para la depresión y eso es todo. Soy una persona sumamente aburrida. Me frustra saber que cualquier medio de comunicación diría algo de esto. Es peor que una broma cruel porque la gente realmente cree en estas cosas y todos mis esfuerzos para mejorar con mi pequeña rutina de oración y terapia parecen no contar para nada cuando la gente puede decir cosas que están increíblemente mal. De todos modos, cambio de tema, basta de drama. Me gustan los vestidos de diamantes y la moda funky en estos momentos. Probablemente tendré que dejar de publicar en Instagram porque, aunque disfruto haciéndolo, obviamente hay mucha gente que no me desea lo mejor. Sinceramente no me sorprende en absoluto. Otra vez haciendo lo mejor que puedo. Hay demasiado drama y negatividad alrededor de mí. Soy un unicornio hoy porque me da la gana de serlo. Si el mundo dice cosas malas sobre mí, puedes garantizar que encontraré la manera de alegrar las cosas. Siempre lo hago. Está en mi destino. He perdido algo de peso, pero se siente un poco bien. He condensado los últimos comentarios que ella ha hecho en sus últimas publicaciones de Instagram. Esto no es una única publicación, sino que te he leído varias juntas. Por su parte, Samasgari ha emitido su propio comunicado. Ya sabes que él siempre se asegura de que la verdad prevalezca por encima de cualquier chisme. Y ha dicho que esta intervención en ningún momento se produjo y que, desde luego, los comentarios de salud sobre su esposa se salieron totalmente fuera de control. ¿Qué te parecen estas últimas actualizaciones que te acabo de contar acerca de Britney Spears? ¿Tú también estás ya como en un estado de falta de esperanza absoluta con ella? No por lo que está haciendo ella, sino por lo que están haciendo los de su alrededor. Es como que me estoy dando cuenta de que jamás la van a dejar en paz. Vaya pesadilla que tiene que estar viviendo. Bueno, todos decimos que no. Yo, la primera, no apuesto absolutamente nada por el matrimonio de Jenny Lowe y Ben Affleck. Pero lo cierto es que ellos se acaban de comprar una nueva propiedad conjunta. 34 millones y medio de dólares, nada más y nada menos. Aunque, ojo, porque esto es una baratija. Teniendo en cuenta que ellos comenzaron buscando mansiones por un total de 85 millones de dólares, que no sabía yo que estos dos tenían semejantes fortunas. Vaya dos pájaros han ido a juntar. Al principio, cuando no encontraban casas tan caras, pues dijo Jenny Lowe, mira, vamos a renovar mi mansión. Su mansión que vale 42 millones y medio de dólares. Al loro con los números que estamos manejando aquí, ¿eh? Pero luego dijo, mira, no, que mejor nos compramos algo nuevo y así junticos. Y al final, pues esta nueva casa que han encontrado, que está recién construida, por cierto, justo el año pasado, tiene 7 habitaciones, 13 baños, una sala de cine, gimnasio, piscina, bodega, spa de salud, un terreno de 4.047 metros cuadrados y se han ido al área oeste llamada Pacific Palisades. Está en Los Ángeles. Esta es una de las áreas más, más, más exclusivas que están reservadas únicamente para los más, más millonarios y los más, más famosos. ¿Quién fuera su vecino? ¿Quién pudiera molestarlos escuchando bachata todo el día? Aunque a Jennifer López igual no le molestaría, porque como ella tiene, tú sabes, raíces puertorriqueñas. Vamos con unas malas noticias, dos seguidas de hecho, así que prepárate para ponerte en mood, tristón, porque acaba de fallecer el doble de Eminem. No sé si siquiera sabías que Eminem tenía un doble, pero lo cierto es que él utilizaba a un muchacho que se llamaba Ryan Shepard para que hiciera de él en algunos videoclips, en algunas películas y también en algunas publicidades. Este muchacho tenía 40 años a finales de enero cuando ha sufrido un fatídico accidente. Él estaba tratando de cruzar una calle cuando ha venido una camioneta y se lo ha llevado por delante. Es cierto que trataron de salvarle la vida en el hospital, pero no hubo nada que hacer. Lo peor de todo es que deja atrás a dos niños y además pequeñitos de 7 y 11 años. Eminem, que yo haya visto hasta el momento, todavía no se ha pronunciado, pero estoy segura de que con el gran corazón que tiene, seguramente está al lado de la familia y se ha puesto en contacto con ellos. Esta es la primera mala noticia y la segunda es que la desgracia se está cebando con la familia de Sharon Stone, porque este fin de semana ha fallecido su hermano de 57 años, Patrick Stone. Él se ha ido de una manera totalmente súbita, porque en realidad no estaba enfermo ni nada, pero ha tenido una afección cardíaca que se lo ha llevado por delante. O sea, ha sido cuestión de un segundo, le ha dado un infartazo y chao. Su esposa ha querido publicar un sentido pésame a través de Instagram, pero por favor, vamos a recordar que este matrimonio previamente ya había perdido, además no hacía mucho, a un hijo de tan solo 11 meses por un fallo multiorgánico, así que como bien dice ella, pues su bebé ya está con su padre ahora en el cielo, ¿no? Es como si lo hubiera llamado para no quedarse solito allí. Siento como si me hubieran arrancado el corazón. Patrick fue a estar con nuestro dulce River, no sé qué más decir, él era mi mundo. No estoy segura de cómo se supone que debe ser la vida sin mi esposo a mi lado y sinceramente no quiero hacerlo, pero por supuesto lo haré. Solo espero que siempre estés a mi lado cuidándome, Hunter, Kylie y yo. Sabemos también que Sharon Stone debe estar pasándolo fatal, ella es una persona muy muy familiar y a mí me ha roto el corazón por completo verla en su Instagram haciendo de tripas corazón para confirmarle a sus fans que efectivamente su hermano ya no se encontraba con ella. Este es el vídeo que ha subido y bueno, te voy a poner solamente un breve clip porque en realidad no es agradable verla en estos momentos. Lo siento muchísimo. Yo es una cosa que siempre suelo debatir con la gente con quien de repente surge este tema. ¿Qué crees que es mejor o qué crees que duele menos? ¿Un fallecimiento súbito o un fallecimiento para el cual ya has tenido el tiempo previo de prepararte? Yo la verdad creo que duele menos un fallecimiento súbito porque aunque es cierto que es mucho más chocante el hecho de estar viendo una persona con una enfermedad muy larga, con una enfermedad en la que te está dando tiempo a acostumbrarte a que esa persona ya pronto no va a estar, creo que eso destruye tanto a la persona como a los familiares. Entonces, aunque el shock es más terrible cuando pasa de repente, creo que siempre te quedan mejores recuerdos de esa persona. No sé qué piensas tú. Bueno, está la gente así, de uñas. Después de que Olivia Wilde subiera esta story a su Instagram en la que se puede ver a Asap Rocky grabando a Rihanna cuando estuvo haciendo su interpretación de esos 11 temas, creo que condensó en su medio tiempo de la Super Bowl. Si antes pensaba que estaba bueno, esto realmente me puso al límite. Lo decía refiriéndose a Asap y etiquetó en la publicación tanto a Asap como a Rihanna. La gente dice que esto es totalmente fuera de lugar, que uff, que cómo se le ocurre etiquetar a Rihanna diciendo eso del padre de sus hijos, que está embarazada, que le va a dar un yuyu. Y yo lo único que pienso es, pero a ver, por favor, gente, ¿sabéis lo que es el sentido del humo? Gracias. O sea, es que yo no entiendo cómo se pueden tomar absolutamente todo en esta vida en serio. Esa gente no va a durar ni 30 años, chaval. O sea, ¿por qué tanto Dios? Con pugios. La propia Olivia Wilde ha tenido que borrar la story de cómo se le echaron encima. Ya no se puede decir nada hoy en día. Quieros a mamarla. Y te tengo una última noticia de esas regalito para aquellos curiositos y curiositas que se quedan conmigo siempre hasta el final de los noticieros, donde te suelo traer bastante a menudo noticias así como curiosas o más graciosas de lo habitual. Hoy no es precisamente graciosa, pero creo que va a generar muchísimo debate y algo de lo que me interesa muchísimo saber cuál es tu opinión. Porque resulta que hay un profesor japonés en Yale que se llama Yusuke Narita, que se ha convertido en una absoluta celebridad. De hecho, la están contratando hasta para hacer anuncios de bebidas energéticas y tal. Los alumnos de la universidad de Yale están como, oh, haciéndole la ola y todo esto. Porque resulta que ha propuesto que se haga como una aniquilación masiva de ancianos en Japón. Porque resulta que la población que tiene es una de las más envejecidas del mundo. Y dice en su presidente que esto es una gran plaga porque está haciendo que la economía no pueda avanzar. Los jóvenes están como, sí, vamos a cargarlo a todos los viejos porque es que si no, la economía no va a crecer nunca porque tenemos que estar pagando las pensiones y toda esta vaina. Y ha dicho este profesor que él propone que para el país no esté al borde de la crisis como está actualmente, pues que la solución clara es introducir el sepuku masivo de ancianos. El sepuku era este ritual que hacían los samuráis, tú sabes. ¿Sabes qué es lo peor de estas cosas? Que aunque a día de hoy nos parezcan totalmente inhumanas y nos parezcan de ciencia ficción, yo te puedo asegurar que de la manera en la que va el mundo hoy en día terminaremos en esto. Y esto será una realidad. Yo no creo que lo vaya a ver porque esto seguro todavía pasan muchos años hasta que se implante. Pero que las generaciones futuras y mis vídeos quedan aquí y luego las ven como si fuera una predicción de Nostradamus en el futuro. Se van a dar cuenta de que la mami curiosa tenía razón. El tipo también habló sobre la eutanasia y que se convirtiera en una ley como tal en Japón porque él pone el ejemplo de su madre. Dice que lleva muchos años enferma del corazón y que tiene que pagar 755 dólares todos los meses para que la cuiden y es como ya bueno que te quitamos de en medio. ¿Qué? Porque me estás costando mucho dinero. O sea tú imagínate el tipo. Por cierto que en 1948, o sea hace ya bien de tiempo, este tipo de debates terminó generando que se aprobara la ley de la eugenesia. Que para aquellos que no saben lo que es, pues es la esterilización tanto voluntaria como involuntaria de aquellas personas que tienen o bien enfermedades hereditarias, enfermedades mentales o discapacidades intelectuales. Entonces, no solamente te quiero preguntar qué te parece lo que propone este profesor japonés de Yale hacer con los propios ancianos de su país. También te quiero preguntar qué te parece la ley de la eugenesia. Que esta ya está aprobada, como bien te digo. ¿Te parece bien que personas con enfermedades hereditarias, con problemas mentales o con discapacidades intelectuales puedan escoger voluntariamente no tener descendencia? ¿O alguien pueda decidir sobre ellos para que no tengan descendencia? ¿Qué te parece esto? En gente con determinadas enfermedades mentales que a lo mejor no se puedan controlar farmacológicamente o yo qué sé. A ver, llima de huevo, por ejemplo, es un peligro habiendo sembrado el mundo con cuatro niños más. Que veremos a ver qué es lo que sale de aquí. Pero en fin, ¿qué te parece a ti lo que acabo de decir? Me va a caer la de Dios es Cristo. Pero como hay gente que no entiende mi humor, pues bueno, que tampoco aquí para lo que nos quieran hacer. Te estaré leyendo abajo en los comentarios y espero que hayas disfrutado muchísimo este noticiero. Espérame con muchas ganas para el siguiente. Ya sabes que cuando no me encuentras aquí es porque estamos en el canal de Curioseando Sin Censura. Te dejo el link abajo en la cajita de info por si todavía no te has suscrito a ese, nuestro canal de casos criminales. También nos estamos viendo por Instagram. Nunca sé si es por aquí o por aquí, por donde te dejo el usuario. Entonces te he señalado en los dos lados y así pues no me equivoco. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Chao!